La vecina Jimena Clau se convocó a nuestras cámaras para hacer una denuncia pública. En realidad lo hago públicamente porque ya no sé qué instancia tomar a nivel legal, dando curso a cómo es el código procesal penal para seguir litigación en mi casa, en mi caso en tema de mis menores, en que estoy luchando hace dos años y tres meses en forma de recuperación, a lo cual también superándome a nivel profesional, laboral, pero la justicia no me brinda ningún tipo de ayuda para recuperar a mis hijos, tampoco me brinda ayuda psicológica, me han dejado desamparada del sistema, me han sacado, han archivado mis causas, a lo cual yo quiero que la justicia tome o alguien que tome carta en el asunto, porque sinceramente por parte de la policía estoy amenazada de muerte y sinceramente tengo miedo porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo a nivel personal, en recuperación y por luchar por mis menores, que quiero que la justicia me los reintegre y que realmente la policía me devuelva y el Estado o el tribunal que tenemos acá, que los funcionarios como parte de representantes del Estado, que me devuelvan el dinero por favor que la policía me robó, acá tengo en copia, tengo las denuncias que yo he efectuado, en donde la policía me hace el secuestro de 50.000 pesos, atacándome 7 móviles policial, 16 efectivos policial, apuntándome con un arma en mi pecho de alto calibre, estoy hablando de un arma de una escopeta de 1270, apuntándome no tan solo a mí, le pregunto cuál es el procedimiento porque soy asesora legal y soy secretaria de una abogada muy importante en la zona, a lo cual me abaso a los códigos, me voy por la justicia, pero lamentablemente la justicia no hace nada. Entonces yo tengo miedo porque recibo amenazas de muerte en parte de la policía, entonces yo pido que la justicia me reintegre los 50.000 pesos que me robó la policía, acá tengo las denuncias públicas y quiero hacerlo público porque tengo miedo porque mi vida corre riesgo de muerte. Jimena, pará, vamos por parte, en principio, los menores, ¿con quién se encuentran en este momento y por qué no están con vos? En este momento los menores están en la ciudad de Neuquén Capital, en donde yo pierdo hoy actualmente audiencia, pierdo el viernes audiencia, dada que la policía me robó este dinero y no me lo quieren reintegrar, y yo con este dinero tengo que pagar el abogado particular, porque en su momento el abogado de oficio que me ofrecieron, archivaron mis causas, en donde coimearon a la jueza de acá, a la jueza Blanco, no sé si a los fiscales, pero sí a los abogados, lo sé, porque sé cómo es el sistema en el cual trabajan, y en este momento se encuentran con el señor que es el padre de mis menores, el señor Rodríguez Carlos Andrés y el señor Rodríguez Juan Carlos, los cuales son las personas que me robaron mis hijos, porque a mí no me lo sacó la justicia por mala madre, yo no hice abandono de personas, yo no hice ningún tipo de eso, nada más que en su tiempo no pude luchar por mis hijos porque entré en un estado de presión, imagínate, me mataron a mi hermano, luego de esto me roban a mis hijos, me los secuestran, y la justicia no me ayuda, no me escucha, ¿por qué? ¿Porque mi apellido está quemado? ¿Por qué no me ayuda? Si tengo mis derechos, mis amparos, entonces yo hoy por hoy, todo lo que estoy haciendo, lo que es rifa, caminata, estamos trabajando junto a la causa de Gisela Ponce también, en forma de recuperación de sus hijos, en donde la justicia no le ha devuelto las criaturas a esa mujer. ¿Vos sostenés que la policía te habría robado este dinero? ¿De dónde? La policía me la robó de un taxi, en donde yo viajaba en forma particular, como cualquier ciudadano que se toma un vehículo, ¿no? En donde también, o sea, en ningún momento cuando ellos no hacen el procedimiento, me niego a brindar la información. En donde ellos hacen mal procedimiento, primero, antes que nada, para registrar un taxi de una empresa, que no la voy a nombrar, tienen que tener una orden de cateo, ¿no? Para hacer cateo del auto, o sea, a su interior, porque nosotros no andábamos haciendo nada malo, ¿no? Entonces la policía hace mal procedimiento, viola algunas leyes, y artículo, y no tan solo soy yo, no tan solo es Gisela Ponce, son muchas más, son muchos chicos más que han matado, que han maltratado, que tienen abuso de autoridad. Entonces yo quiero que alguien tome carta en el asunto, porque yo hoy estoy amenazada de muerte por parte de los funcionarios, lo que es policial, y sinceramente tengo miedo, porque antes que me mataran a mi hermano, un policía le dijeron que lo iban a meter, mi hermano tuvo sus errores, ¿no? Como cualquier ser humano, porque todos nos equivocamos acá en la vida, nadie no es perfecto. Entonces a mí me da impotencia la injusticia que hay sobre mi persona y muchas chicas más, muchas mujeres más. No nos olvidemos que a nivel nacional, internacional, estamos en tercer nivel mundial en violencia de género. O sea, hoy yo lo estoy hablando y lo estoy haciendo públicamente, pero yo no quiero que me maten mañana, ¿entendés? Por eso lo hago públicamente, porque vamos a saber quién fue, que es la policía a la cual tiene abuso de autoridad. ¿Me entiendes? Así que yo desde ya le quiero dar muchas gracias a usted por hacerme esta nota y darme este espacio y para que la gente se entere más o menos cómo se maneja el sistema, cómo se manejan las partes judiciales, las partes representantes que los representan de parte del Estado, ¿no? Como funcionario, como todo, porque acá son todos corruptos. Y no me da vergüenza decirlo y yo te agradezco, muchas gracias. Y también quiero agradecer a toda la gente de Cutalcó, Plaza Huíncul y Nauquén Capital que nos están ayudando y que son muy solidarias. Así que ya que tengo este espacio, me quiero darle gracias a la gente que nos apoya, que nos ayuda. Y que nos siga ayudando, por favor, porque queremos recuperar a nuestros hijos. Nosotros no pedimos plata, no pedimos nada, solamente pedimos que se haga justicia y que los funcionarios que tengan que pagar por la muerte de mi hermano, porque yo no voy a bajar los brazos y voy a seguir luchando, pero primero lucho por mis hijos, después lo siguiente. Así que desde ya, muchas gracias.